Música Estamos aquí, ojo, para ver un mapa, un pedazo de mapa que ya estáis viendo por aquí, bueno, estáis viendo una pequeñísima parte y vamos a verlo un poquito mejor, ¿no? Creo yo, así pues, vamos a ello, vamos a verlo y fijaos como mola He puesto aquí un poco de los shader, porque creo que está bastante bien, ya veis que, bueno, no lo veis, pero, bueno, pues, me choqué No, no controlo muy bien las elitras estas, en fin, tenemos aquí un túnel, ¿a dónde conducirá ese túnel? Ahora lo veremos Vamos a ponernos en primera persona y vamos a ver un poquito, pues, todo el mapeado, que fijaos como se va formando porque, bueno, tengo unos mods puestos, eso no es del mapa, este mapa creo que se llama Kingdom, un buen nombre, la verdad y tardó en hacerse cuatro años, creo que por una sola persona, es una locura y creo que fue en creativo, ¿no? Porque si esto es en survival, me cago en panini, eso serían ocho, nueve años Hay algunos destrozos, ¿vale? Porque he estado haciendo pruebas con algunos mods y demás y entonces, pues, como veis ahí, hay agua rara, ¿no? De colores, es un mod que he puesto, en fin No lo tengáis en cuenta, ¿vale? Eso no lo tengáis en cuenta, al igual que este edificio destrozado por dinamita No lo tengáis en cuenta, se me ha ido la pinza, puede ser, no lo tengáis en cuenta Bien, vamos a ver ahora en serio lo que viene siendo este pedazo de mapa que ya estáis viendo por ahí Me va unos 30 frames, ¿vale? Por curiosidad, para el que quiera saberlo Y los chunks, como veis, van cargando de una forma, bueno, pues, muy interesante Puedo hacer que carguen de otra forma, con otro tipo de movimiento, que caigan del cielo y todo Pero bueno, así más o menos me gusta Y, en fin, no estamos ante ello Es más, me voy a quitar la cámara de primera persona Vamos a ello Y ahora, y ahora, perdón, que he hecho una captura de pantalla sin querer Y ahora, veis que tenemos un mapa en la parte derecha Bueno, voy a poner, voy a quitar la barrita con F8, porque tengo un mod puesto para ello Y vemos, hay un mapa, un mapa Y vemos el mapeado, que es enorme, ¿vale? Es enormérrimo Simplemente para que os hagáis una idea, puesto que no vamos a ver todo con detalle Primero, porque nos llevaríamos una hora y no estoy exagerando Pablo, ¿es todo esto? No, amigos, no Fijaos el pedazo de barco que tenemos por aquí en esta especie de puerto Que es una locura, amigos Es una maldita locura Y todo bastante bien detallado y demás O sea, con sus puertas, hay cocinas, hay habitaciones En las cocinas te puedes encontrar filetes Ahí en la sartén y todo el rollo O sea, mola una barbaridad ¿Qué creíais? ¿Que iba a decir un montón? Pues no, he cambiado así, ¿eh? Tal cual Nadie se lo esperaba En fin, la verdad es que bastante sobrecogedor Porque es que es impensable hacer esto O sea, es que es impensable por el tiempo que lleva Fijaos, ¿eh? Además hay incluso detallitos, como veis aquí En plan iglesia, ¿vale? Las vidrieras, por así decirlo Que molan un huevo, un huevo esos detallitos Como por ejemplo en árboles Que forman caras y cosas así Tampoco puedo enseñarlo todo, como digo, ¿vale? Vale, vamos a ir por aquí Para que veáis un poquito todo Y es que es flipante La verdad, no, en serio Es que es flipante, me cago en panini También está todo bastante bien alumbrado Podemos verlo de noche Pero creo que de día Queda bastante, bastante bien Así que, ¿por qué no? Esto igual puede ser un poco mareante Porque claro, como hay tantos chunks Que cargar Pues puede ser un poquito mareante Que haya esta animación de chunk Pero bueno En fin, tenemos aquí un pedazo de puente, amigos Que, madre mía, como mola Me recuerda un poco a Roma Pero bueno, esos son recuerdos míos Un poco extraños Como veis, tenemos por aquí un paso Hay un estandarte gigante, ¿no? En plan, el reino de Alejandría O el reino de tu madre la coja Yo qué sé, ¿vale? Reinos Y llegamos a otro puentecito Como veis, todo bastante bien hecho Esto no sé si lo habrá hecho él O el bioma ya estaría Y le habría ayudado un poco Pero en serio, es una locura Fijaos aquí que tenemos una especie de desierto Con pozos Que por cierto, a todos los pozos Le falta lo que viene siendo Lo que viene siendo un hueco de agua ¿Por qué? Ah, pues no lo sé Tengo que decir que este mapa Compañeros Este mapa estaba en la versión inferior ¿Vale? En una versión inferior 1.9, 1.10 No sé en qué versión Pero la cosa es que yo lo estoy jugando O lo estoy viendo en la 1.12.2 Por lo que a lo mejor Hay algunas cosas que se han bugueado Y por lo tanto, a lo mejor los pozos Estaban bien puestos con agua, ¿no? Y bueno, pues ha habido una especie de bug Fijaos que aquí hay una especie de poblado Que habrá utilizado el nota Para, bueno, pues para aprovecharlo Y como veis aquí una especie de murallita Y todo, o sea Bastante, bastante guay Vamos a continuar y seguir el camino Que por cierto Por aquí también hay zonas que descubrir, ¿vale? Hay algunas aldeas Fortalezas Fijaos, eso me recuerda a Skyrim Por ejemplo Por aquí también hay algunas cosas más escondidas A ver que vea yo Por ejemplo, ahí tenemos una mina Pero eso no tiene nada que ver La verdad Pero por aquí, por ejemplo Hay, bueno, pues secretillos, ¿no? La verdad Por ahí un pozo Por ahí un túnel Ahí lo veis El túnel Lo cual, pues está guay Y como digo Todo esto bastante bien iluminado El caminito está totalmente Totalmente, totalmente iluminado Creo que era por aquí quizás Donde había como una especie de templo Aquí está Como veis Una especie de templo ¿No? No sé Está muy guay Muy bien detallado Con todos Con todas las hojas Y tal O sea que bastante, bastante Lo cuelo todo En fin Más pozos por ahí Porque claro Uno de esta caminata Pues normal que le entre sed Ya me está entrando a mí sed Y vamos No me explota la cabeza Por poquito En fin Estamos entrando al interior De una montaña Y caen ríos de lava Que forman Bueno Caen lava Que forman un río O un mar O un lago Más bien de lava ¿Y qué tendremos ahí? Madre mía No os imagináis Lo que hay ahí dentro ¿Qué hay? Nada ¿Qué pensabais? ¿Que iba a haber algo? Pues no Ahí no había nada En fin Pero podéis construir cualquier cosa Por ahí escarinatas Y demás Y aquí también pues Otra más En fin Podemos seguir bajando Amigos Y ojo Vamos a bajar de una forma Más rápida Madre mía Madre mía chaval En fin Por cierto Para los que no conozcan El Por cierto Esto es otro mod Uy A ver Otro mod que tengo ¿Vale? Me permite saltar las vallas Que son muy molestas de saltar Y Y Bueno Pues La verdad es que Muy útil Por cierto Ahí hay un cofre ¿No? Ahí hay un cofre Que yo no había visto Vamos a ver ¿Qué es lo que hay? Una espada de diamante Ostras Que no No En serio No la he puesto yo ¿Vale? Es un detalle Es un detalle Porque una de las cosas Que me he estado fijando Es que en los cofres Nunca hay nada Y ahora que he visto esto Porque bueno El shader pues Te deja ver un poquito A través del agua Y demás Con chile Pues es un detallazo ¿No? Porque además Es una pedazo de espada Que lo flipas En fin Vámonos de aquí Pedazo de lámpara Por cierto Vámonos de aquí Rápidamente Uy Uy Eso Rápidamente Pero te chocas con todo Amigo Ya sabes como soy Fail En fin Y por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No hay mucho más Nada que añadir Porque esto lo tendríamos Que rodear ¿Vale? Ahí hay otro Ostras Es que esto es increíble También aquí Me recuerda un poquito A algunos juegos Porque Hay otra entrada ¿Vale? Se puede entrar por aquí Y como veis Está totalmente bien Hecho todo O sea Este riachuelo Por así decirlo Lo ha tenido que hacer Aquí el compi Y con escalinatas Nos llevarás a una zona Que hay cocinas Y demás Tampoco me voy a poner En plan a enseñarlo Porque si no Tardaríamos la misma vida Como digo ¿Vale? Y esto tampoco es Enseñando esto A fondo Simplemente Darlo a conocer Y fijaos Porque aquí viene Ya lo enormérrimo ¿Vale? Ojo Ojo Porque a los 8 minutos Ya de haber grabado Ya empieza aquí Lo épico Y lo impresionante Que son Estas pedazos De estructuras Fijaos aquí El laguito Con este árbol Que yo por cierto No lo había visto En serio Increíble Fijaos La enormidad Que es esto La inmensidad Que es esto Fijaos la escalinata Esta Porque nos lleva Directamente Al trono ¿Al trono de qué? Pues al trono Que está ardiendo Como veis Buah tío Mola un montón El techo Se acaba de colocar Ahora Que es que Hace un momento Se veía Al aire libre Fijaos Por cierto Está anocheciendo Y todo Ya sabéis Que anochece En minecraft Obviamente Lo sabéis Y esto Y esto Que cojones Esto tiene que ser Por los Esto tiene que ser Bueno Esto Ya me he encontrado Un problema En un puente También Pero eso Tiene que ser Vamos Obviamente Eso no está Hecho queriendo Sino que Tiene que ser O por los Chader O por la Versión Que estoy Utilizando ¿Vale? Lo siento Pero es lo que hay O sea Es lo que hay Es lo que hay Fijaos que aquí Tenemos también Lo que viene siendo Una torre Bueno Una torre Una muralla Defensiva Con lo que viene siendo Pues Los sitios Para defenderla ¿No? No sé ahora mismo Como se llama Pero bastante Bastante Guay Fijaos el castillo Que es Guau Brutalísimo Pero ojo Esto es lo de menos Pero que esto Es lo de menos ¿Vale? Esto es lo de menos Aquí otro puerto Con otros pedazos De barco Fijaos Este pedazo De barco Que por cierto Tienen camarote Y demás Y mola un montón ¿Vale? Entonces Ahora ¿A dónde nos vamos a ir? Aquí otro barquito Pues nos vamos a ir Mira Aquí por aquí Había un árbol Gigante Creo No Aquí está El otro puerto Que era muy pequeñito Que es este ¿Vale? Con grúas Y todo O sea Bastante Moloncio Ahí hay una pirámide Que yo por cierto No había visto Muy guay Muy guay La pirámide Igual esta estaba En el bioma Posiblemente Y el nota Pues la cambió O algo No lo sé Por cierto Aquí hay oro ¿No? Esto es oro Me lo parece a mí Sí, sí Eso es oro La verdad que mola Por aquí Pues más especie de castillo Por aquí más también Como digo Una locura Podéis ver el mapa O sea Es una auténtica salvajada En fin Esto ya lo hemos visto Así que vamos a volver Por aquí Y mira por ahí Que hay más zonas Que ahora vamos a ver Es flipantísimo En serio Es flipantísimo Es que no puedo decir Otra palabra Yo lo siento Pero es que es así Aquí tenemos más zonas Por ahí hay habitaciones Que bueno Todas están conectadas Lo cual mola bastante Y os lo digo en serio Porque lo he visto Y aquí tenemos Un pedazo de árbol ¿Árbol? Sí, sí Un pedazo de árbol Pedazo de árbol Y aquí una escalinata Que diréis Bueno, esas son las escalinatas No, ese es el techo Amigo Las escalinatas son estas Que puedo entrar por aquí Amigo Puedo entrar Ahí A ver los fail Ahí está Sí señor No seré yo el crack ¿No? Pues igual no Igual me lo estoy motivando Me estoy motivando muchísimo En fin Por ahí tenemos Lo que viene siendo Otra entrada Que bueno Da un bosque Simplemente Y si subimos por aquí Que yo voy a hacer esto Para ir un poquito más rápido Si subimos por aquí Bla, 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 bla Llegamos a la entrada A esta entrada Uepa Perfecto Y en esta entrada Que por cierto Estos escalones Pues están un poco Un poco altos No, aquí faltan Aquí faltan cosas Antes estaban, ¿eh? Aquí faltan cosas Aquí faltan las escaleras Uh, igual se han bugueado Las escaleras Antes estaban Esas escaleras Pero bueno En fin Unas escaleras Y nos lleva A esta entradita La cual Fijaos Como La catedral Que tenemos aquí En plan Notre Dame Porque si os fijáis Pues más o menos Se puede parecer Un poquito O igual se puede parecer A otra cualquier catedral ¿Eh? Llámame loco también En fin Por aquí más cosas Y demás Tampoco me quiero entretener mucho Aunque ya me estoy entreteniendo Pero es que tampoco Puedo añadir más Me va el juego A unos 25 FPS Por si alguien quiere Más o menos saberlo La verdad que va cargándose Bastante bien Dentro que cabe Y por aquí Otro pedazo De castillo Increíblemente Alargado Así que Bueno Pues por ahí lo veis Placa Y la verdad es que Pues flipante Como veis Aquí esto supuestamente Es una fuente Y no cae agua No sé muy bien Por qué Igual es porque Está bugueado O igual es porque Minecraft no lo permite No lo sé La verdad En fin Llegamos por aquí Otro puente por allá Normal Para que esté todo conectado Llegamos a otra zona En serio Fijaos esta unión De dos torres Defensivas Por así decirlo ¿No? Atalaya O como queréis llamarlo Buah tío Es que mola Mola demasiado Y hay unos campesinos ¿Qué hacéis ahí? ¿Eh? Sacerdotes Pescador Y un pastor Parece esto un chiste Iba un Iba un Sacerdote Un pescador Y un Y el otro Y se cae el del medio ¿No? Lo típico En fin No sé ni qué estoy diciendo Vamos a irnos por aquí ahora Para que sigáis viendo Lo del árbol este gigante Que este es otro árbol No es el otro El árbol ese gigante ¿No? Este es otro Y queda muy chulo Con estas ramas Ahí colgando Buah Brutalísimo Como veis Es enorme Y todavía faltan cosas ¿Cómo que faltan? Sí, sí, sí Faltan cosas Faltan cositas ¿Vale? O sea Tal cual Teníamos por aquí Una montaña Aquí tenemos otro puente Ah amigo mío Este puente Ya lo habéis visto Y por aquí había algo Perdonad Pero Me hago un poco de lío Por aquí Vale Aquí esto también lo hemos visto Madre mía Está tardando Los chunks En cargar Amigos Tenemos por aquí Una pedazo de montaña Por cierto Enormérrima Que mola un montón Pero también tenemos otra Bastante larga Bastante alta Quiero decir Y no sé si más ancha O no La verdad No estoy seguro Lo que pasa Que ahora mismo Pues no estoy seguro De dónde estaba Pero bueno Esto más o menos Lo hemos visto Si no me equivoco Y bueno Pues prácticamente Os he enseñado Casi todo ¿No? Yo la verdad Que me doy con un canto En los dientes Podéis ver el mapa Fijaos el mapa Cómo está Y cómo es de grande Increíble 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 Ya está el mapa Ni carga Chaval Por aquí ya no tendríamos nada Así que podríamos volver De nuevo Y eso Es una brutalidad Es una maldita Brutalidad Ahora mismo Os tenéis que fijar En el mapa De la parte superior derecha ¿Vale? O sea Es lo que estoy enseñando Mira lo que tenemos Por aquí Por ejemplo Mira lo que tenemos Por aquí O sea Brutalísimo También ¿No? Esto sí que me recuerda A Skyrim Por aquí el pueblo O sea Es que No puedo No puedo decir otra cosa Que flipar Es que es para fliparlo Y cualquiera Que conozca el Minecraft Y sepa un poquito Del juego O haya jugado un poquito Creo que tiene que Fliparlo Con esto ¿No? Porque O sea Es brutalísimo Estamos de noche Y la verdad Es que está Todos los caminos Iluminados Todo Estupendamente Los caminos No van A la nada Sino que van A algún sitio En general Y eso La verdad Es que es brutalísimo A ver Esto Tenemos por aquí Un puentecillo Incluso Yo le quitaría Esto la verdad Llámame loco Pero bueno El mapa Por cierto Lo tenéis en la descripción Como es lógico Así que Nada Pues Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Fijaos las escaleras Estas ¿No? Madre mía ¿Dónde nos llevan? Esto no lo he visto Por cierto Es que hay tantas cosas Es tan enorme Que es para fliparlo Amigo Para fliparlo Vamos a ver otra vez El mapa Es que Inmenso No lo siguiente Tío Es que Hay que estar loco Yo no sé Como el PC No la ha podido explotar Mientras ponía Cubitos Tío Porque Vaya tela Aquí está Otra vez la catedral Esta ¿No? Que vimos anteriormente O es otra No, no, no Esta es la misma ¿No? Creo Sí, creo que sí Creo que ya hemos dado la vuelta Creo que sí Creo que hemos dado la vuelta Buah tío Qué chulo Qué chulo Y aquí creo que tenemos La otra montaña Que yo estaba comentando antes ¿No? Creo que esta es la otra Sí Me da a mí que sí ¿Qué? You could be my one Then know me I can be your one Come on Let's take it slowly I'll show you how it's done Like this Like that Like this Like that Girl It's really one kiss Relax So What is You You You